Hospitalaria. Persona que recibe y acoge en su casa o en su tierra a los visitantes o extranjeros con amabilidad y toda clase de atenciones. Lugar que resulta agradable y acogedor para la persona que vive o está temporalmente en él. Del hospital o que tiene relación con este establecimiento. Suscríbete y dale a like para más vídeos.